Carlos Belauchaga en su libro titulado el menos común de los sentidos yo lo había separado este libro para traerlo y en el momento de venir me olvidé de traerlo pero más adelante lo puedo mostrar es un libro muy interesante bueno, dice hablando de la educación religiosa que el propósito de la religión es desanimalizar al hombre esto es inclinarlo a reconocer que no es únicamente animal sino que en él está encarnado el espíritu, la conciencia o Dios mismo el problema es que en los últimos 50 años y particularmente en los últimos 25 se ha producido en el mundo y sigue produciéndose una creciente no, una creciente re-animalización es decir estamos volviendo a ser únicamente mamíferos de educación de organización, perdón superior digamos que algo así como simios con computadora o monos cibernéticos para este hecho no es por cierto encomiable al contrario es un hecho involutivo es un retroceso es una retrogradación por eso hoy proliferan más que nunca en nuestra vida política nacional lo que Jorge Basadre llamaba esos tres ejemplares nefastos decía el doctor Basadre de la fauna criolla el puma salvaje el papagayo vacuo y el mosquito zumbón a estos tres ejemplares habría que agregar pues el corrupto ávido ese es otro este texto de Basadre está en un libro que forma parte de las horas completas creo que es el primer tomo o el segundo de las horas completas de Raúl Ferrero Rebagliati el libro se titula las culturas orientales y los poemas homéricos es un libro extenso bueno tiene un prólogo de 1933 del doctor Basadre bien después aquí un televidente del señor Julián Martínez dice lo siguiente si cárcel y prisión son fundamentalmente lo mismo por qué las respectivas derivaciones carcelero y prisionero no son equivalentes efectivamente pues carcelero es el que tiene el cargo o el oficio no de cuidar la cárcel y prisionero es el que está preso ahora para comprender bien esta distinción hay que fijarse en el sufijo ero con este sufijo denotamos una serie de cosas y por tanto toda una gama extensa de vocablos en primer lugar cargo profesión ocupación y oficio ingeniero curandero carcelero esa es una en segundo lugar utensilios y muebles ropero llavero billetero el billetero que nosotros llamamos billetera no es la cartera pequeña de bolsillo para llevar billetes de banco no la academia llama billetero nosotros llamamos a esto billetera luego el lugar donde abunda o se deposita algo basurero hormiguero semillero estercolero aunque estercolero se dice también del que recoge la estiércola después árboles frutales albaricoquero limonero melocotonero y membrillero los adjetivos terminados enero significan en general carácter o condición moral altanero embustero traicionero y el sufijo ero en la terminación femenina o sea era forma nombres que significan cualidad y estado flojera tembladera chorreadera el sufijo ero ocasionalmente forma nombres que significan condición estado o situación en que se haya una persona tal es el caso de prisionero por eso se dice prisionero pero ya vio usted ¿no? el sufijo ero tiene un uso muy amplio en nuestro idioma y lo he noticiado pues al respecto ¿no? recordarán ustedes que en el programa anterior yo dije que se había publicado y mostré además y si no lo volveré a mostrar este libro una publicación de la católica de la facultad de ciencias y artes de la comunicación entrevistas humanas entrevistas humanas tiene un prólogo del que dirige el taller que es el conocido escritor y periodista Abelardo Sánchez León Abelardo Sánchez León las entrevistas son diez por cierto hay algunas mejores que otras esto es normal y esto de que una sea mejor que otras puede entenderse de varia manera o sea no porque están mejor escritas o mejor hechas que otras unas sino por el tema que desarrollan a mí particularmente por ejemplo me interesan más las tres entrevistas porque son tres aunque se consideran por la división capitular del libro una sola las tres entrevistas concernientes ¿no? al poeta Hernández ¿no? a Luis Guillermo Hernández Camarero ¿no? claro pero al aficionado al fútbol bueno hay una extensa entrevista a Guillermo La Rosa ¿no? entonces para él pues esa será la entrevista que preferirá ¿no? y así yo también había dicho que a propósito de estas entrevistas de diferentes temas ¿no? como desde ya hace un buen tiempo y además por directo influjo de los argentinos porque esa moda vino de la Argentina como muchas otras cosas que han venido en la Argentina el doctor Alzamora Valdés Mario Alzamora Valdés ilustre jurisconsulto de años idos me decía ¿no? que de ahí Argentina y Uruguay había venido la expresión pues si efectivamente es así y me decía esto porque yo por entonces cuando estaba en la universidad a fines de la década de 1950 alguna vez o más de una vez usé la expresión desde ya ¿no? y entonces el doctor Alzamora Valdés me decía oiga ¿qué es eso de desde ya? usted parece che ¿no? eso dicen los argentinos no diga desde ya pues efectivamente no volví a decirlo y nunca en mis escritos nunca aparecerá esa expresión pero esto de tema por aquí de tema por allá y todo es tema eso también es de argentino es un típico argentinismo entonces yo decía que en lugar de decir pues a cada rato tema y tema hay otras maneras ¿no? de referirse a lo mismo ¿no? asunto materia cuestión y si ustedes se molestan en ver cómo define el diccionario de la academia el verbo entrevistar comprobaran que dice entrevistar es mantener una conversación con una o varias personas acerca de ciertos extremos entonces claro ustedes se preguntarán ¿qué cosa tienen que hacer aquí los extremos? si tienen que hacer porque si uno consulta el artículo correspondiente a extremos en el diccionario de la academia verá que una de las acepciones si no me equivoco la séptima acepción si la séptima dice que extremo es asunto o materia tema o cuestión de modo que ahora se puede decir tema materia asunto no hay cinco maneras y extremo le voy a decir tema para todo porque ya me tiene hasta acá esto de tema para todo y además se empobrecen así de una manera lamentable el idioma terrorífica es como la expresión que es anglicada clarísimo es un anglicismo clarísimo en términos de yo he demostrado en un artículo que publicó en el comercio que en nuestro idioma hay siete siete maneras de decir eso aparte del hecho de que in terms of en inglés está mal dicho también y ha sido criticado por los puristas de la lengua inglesa y han dicho que también en inglés hay como no sé cuántas maneras de decir eso mismo y no estar acá rato en terms of bueno pero aquí no pues como estamos en un proceso de reanimalización y de empobrecimiento entonces parece que no no hay solución ni cura claro te si yo decía que la entrevista o las tres entrevistas que más me han interesado son las concernientes a Luis Guillermo Hernández Camarero ¿no? un poeta muy interesante muy significativo que tuvo una etapa final autodestructiva evidentemente y empobrecedora también porque ya lo que hacía entonces no era lo que hizo con verdadera principalía años atrás un último corte y ya volveremos que no era no era lo que hizo que no era lo que hizo que no era lo que hizo Gracias.